He podido cambiar mi canción Por el billete del tren que partió Una tarde de abril Cuando el cielo se veía cerrar Pero no tuve el valor de abandonar El acero que se me asignó Correr hacia atrás No es el modo de escapar Y olvidar tantas noches sin final Hoy empecé a vivir Tu calor dueño de la oscuridad Capturado en el abismo Entre rejas del metal Creo en ti apenas sin saber Que hay oculto tras las sombras De mi porvenir He podido cambiar mi canción Por lo estable aunque a golpes de reloj Tuve oportunidad de estar lejos de ti Y cerca del mar Y aunque a veces tenga la sensación De que nadie puede oír mi voz He encontrado un lugar Aunque no sé hacia dónde voy Divagaré como un extraño en tu soledad Mañana estaré otra vez aquí Tu calor dueño de la oscuridad Capturado en el abismo Entre rejas del metal Creo en ti apenas sin saber Que hay oculto tras las sombras De mi porvenir De mi porvenir De mi porvenir Que hay oculto tras las sombras De mi porvenir De mi porvenir De mi porvenir Que hay oculto tras las sombras